Si señor, si mujer, que quien soy, soy la ley Lierando la cruzada contra el terror, dependiendo la justicia y la libertad Derechos humanos, torturas a mí Si señor, si mujer, que quien soy, soy la ley Y no hay más, ni que decir, ni que entender Y no es tan difícil Yo manejo y desmanejo sin oposición No hay preguntas, yo tengo la mano de venir No puedo encontrar ni una cueva donde huir En mi lucha contra la barbarie Sí señor, si mujer, que quien soy, soy la ley El libro, el tirano, el pueblo, aquí, que descansa en el futuro Con ilusión, rebeldes, suicidas, tendrá su razón Sí señor, si mujer, que quien soy, soy la ley Y no hay más, ni que decir, ni que entender Y no es tan difícil Todo por la tarde que maneja con el street Mis acciones revuelvan mi popularidad El viejo sala me ha besado ya los pies La democracia de mi ombligo Sí señor, si mujer, que quien soy, soy la ley Sí señor, si mujer, que quien soy, soy la ley La democracia de mi ombligo